¡Vamos compañeros! ¡Es quejame un poco más! ¡Vamos! ¡La salud que tiene! ¡La carente! ¡La carente! Como ustedes saben, a nosotros el problema de los médicos es importante. En la guardia no tenemos médicos y se hizo el planteamiento muy claro que comentaron todos los compañeros y que les parece injusto que haya más caciques que indios. Es decir, quedó en claro que seis directores para este hospital para no hacer nada, no puede ser. Esto ha quedado claro, lo comentamos con nombres y apellidos, quienes eran, así que eso no puede ser. Con respecto a las guardias, pedimos que se completen los planteles básicos de guardia de tal manera que no genera más violencia, porque la falta de médicos es importante y la falta de médicos en la guardia externa provoca la violencia. La medida de esfuerzo va a seguir estando hasta que el ministro venga con algo concreto, con la plata. Si no está la plata, no levantamos la medida. ¿Qué respuesta les dio el intendente? ¿Está conociendo el planteo? ¿Qué les dijo si va a ser de mediador con la provincia? Porque siempre hay un tema de que el hospital es provincial y el municipio no debe hacerse cargo. ¿Qué respondió el intendente? No, no, nosotros lo que le pedimos justamente es que la municipalidad sea parte, se propuso una mesa conjunta, veremos, porque nosotros primero queremos una respuesta concreta y después nos sentamos, porque no queremos sentarnos a escuchar más propuestas, porque se van a sumar a las que se firmó en el acta, porque nosotros estamos de acuerdo con lo que se firmó en el acta. El acta es muy completa, aborda casi todos los problemas, aborda el problema en sumo, aborda el problema de recursos humanos. Se hizo un trabajo, digamos, que es importante, que es reunirse cada 15 días para discutir planteles básicos de cada uno de los sectores, con mucha prolijidad, con una metodología, que se aceptó la metodología que trajo el ministerio. Sabemos que hay un déficit, por decir, matemático, no, matemático, en el sentido de que es una ecuación, por decirlo así, de 76 enfermeros sumando los déficits de cada uno de los sectores, y hay un compromiso de 38, pero si están los 38, nosotros avanzamos sobre realidades, ahora estamos avanzando sobre palabras. Entonces, el compromiso de comprometer al ministro está, asumen ese compromiso, pero también asumen el compromiso de intervenir como parte en el conflicto. Nosotros vinimos acá no para que nos diga que va a mediar, sino para que él se sienta también parte de esta problemática y parte también de la resolución del problema. Creo que la sensación que tuvimos, me parece, no sé, los compañeros, es que sí, que hay una voluntad de comprometerse, bueno, con el hospital, ¿no? Justamente lo que se comprometió el intendente es a monitorear esto. Vamos a tener una reunión el miércoles, que aproximadamente va a ser el momento en que el ministro, entre el lunes y el martes, suponemos, va a darnos alguna respuesta concreta. Por ahora, ¿el paro sigue por tiempo indeterminado? Por tiempo indeterminado sigue el paro. Bueno, estamos con los compañeros acá siguiendo esta medida y lo que dijo Mariano se comprometió con nosotros a medida que vaya pasando el día, la reunión del miércoles o el jueves.